Hola, soy Lefty y Fironomi. Bienvenidas a este nuevo vlog donde pudiera ser un date night, pero básicamente vamos a ir a jugar tenis. Vimos que podemos rentar una cancha y ahí vamos. Este es mi outfit of the day. Traigo un vestido super vintage. Lo compré de segunda mano por Mercado Libre, creo. Y justo es vestido de tenis. Obviamente abajo traigo shorts y mis tenis de Nike, aunque traigo vestido adidas y pues mi chonguito y todo. Como quieran me voy a llevar una bomber jacket para, pues por si hace frío porque ya es medio tarde. Y pues es todo. Agarro las raquetas y nos vamos. Ya guardé las raquetas, pero no encontramos las pelotas, así que vamos a tener que ir a comprar unas para poder jugar. Para mí, por updating con cubrebocas, yo creo que nos han dado su taraf y me dio cierta Ya llegamos, obviamente con cubrebocas. Pero vamos a ver. Pero ahorita les enseño cómo está todo. Voy sacando de una en una, ¿no? Mejor. No. ¿Cómo que no? ¿Todas? Pues sí, para traerlas en la bolsita así. Ya se va una y luego la otra. Se va otra y la otra. No, 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 no. No, 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 no. obviamente voy ganando ya se nos oscureció y ya van a cerrar por eso ya nos vamos obviamente yo gané y estuvo muy chistosa porque tenía como 20 años de no jugar tenis no sé, como que chiquita jugaba bueno, iba a clases y luego ya pues no, nunca volví a jugar y pues al parecer no se me olvidó y supe jugar a pesar de que casi nunca corro, o sea hago ballet pero no corro ni nada entonces fue un ejercicio grande para mí el día de hoy, pero bueno ya vamos hacia la salida y ya nos vamos me ganó sí, yo gané me ganó por mucho el saco perfecto ¿el qué? el saco perfecto el saco perfecto, soy muy buena sacadora andale si quieres salir y eso es todo aquí me despido suscríbanse a mi canal denle al like síganme en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!